Un pomposo collage Un pomposo collage que pegué con escocho Y unas manos pintadas y mi diario embargado Lo cerramos con llave como un trato de hermanos Que no tienen mi sangre Los calcetines con hoyos y una piedra en mi zapato Me hace caminar lento Y llegó No es verdad Es el soma que me cubre mi ansiedad No es verdad No es la casa donde llegó Y un pomposo collage que pegué con escocho Y unas manos pintadas y mi diario embargado Lo cerramos con llave como un trato de hermanos Que no tienen mi sangre Los calcetines con hoyos y una piedra en mi zapato Me hace caminar lento No es verdad No es verdad No es verdad Es el soma que me cubre mi ansiedad No es verdad No es verdad No es verdad No es la casa donde llegó No es verdad No es verdad No es verdad No y una piedra en mi zapato Gracias por ver el video Gracias por ver el video